Algún día morirá mi neve Algún día morirá mi neve Algún día morirá mi energía Y antes de que lo haga le hago una melodía No está vacío el vaso por el alma vacía No puedo arreglarlo pero tú sí podrías Mi historia y la tuya, la tuya y la mía Con ninguna valía, madre quién lo diría Pero es que si tomo tovaría y me lía Y al día siguiente tengo pa' comer melancolía Hazte una china y no te chines prima Dile a ese perro que si se arrima lo mato No soy mucho mu pero soy un buen muchacho Con el corazón atacho y me la sudan los despachos Firmar la pared, no ves que está para algo Yo puse mi nombre con un medio corazón cortado Y al lado puse el suyo Al lado puse el suyo pero luego lo he borrado Si me estás oyendo Quiero que tú sepas Que en mis pensamientos Siempre tú te quedas No quiero ni echarte Ni aunque sea un desastre Pero no quiero abrazarte Porque siento los puñales Te diste cuenta de lo que valía Pero ya estaba lejos con alguien más A veces nos descuadra la monotonía Pero en ocasiones no hay opción de na' Trataba de buscar donde estaba el error No sabía si era mi mente o era el corazón Pero para ti era tarde y se apagó Pero para mí era pronto y me dolió Y tuve que marchar para no vaciarme Tuve que demostrarme que no se hace tarde Que no existe un final sino el principio de más Y sé que estoy sobado Tengo que despertarme Busco el placer como una buena mezcla Lo mucho que me quiero aunque no lo parezca Para encontrarme tu risa entre topas de letras Una sola canción que tu nombre recuerda Si me estás oyendo Quiero que tú sepas Que en mis pensamientos Siempre tú te quedas No quiero ni echarte Ni aunque sea un desastre Pero no quiero abrazarte Porque siento los puñales Algún día morirá mi energía Y antes de que lo haga le hago una melodía No está vacío el vaso por el alma vacía No puedo arreglarlo pero tú sí podrías Mi gloria y la tuya La tuya y la mía Con ninguna valía Madre quien lo diría Pero que si tomo tobaría y me lía Y al día siguiente tengo pa' comer melancolía Te diste cuenta de lo que valía Pero ya estaba lejos con alguien más A veces nos descuadra la monotonía Pero en ocasiones no hay unción de na' Trataba de buscar dónde estaba el error No sabía si era mi mente o era el corazón Pero para ti era tarde y se apagó Pero para mí era pronto y me dolió Yeah, 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 yo Yeah, 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 yo Hey, yo, tu equipo está aquí Con el puto Bar Mastaki 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 Gracias.